Saludos desde la diócesis en Oxfam Y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García Donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del Domingo Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu Santo Evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13 En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevase en sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuando algunas personas se van de viaje, llevan todo lo necesario para cubrir su viaje eventual. Y no dejan nada al azar, pero luego llegan a casa habiendo utilizado solo una parte de lo que trajeron y se preguntan, ¿por qué traje tanto? Otros se conforman con ir de viaje con lo básico de lo que creen que van a necesitar, pero sabiendo que probablemente podrán comprar cualquier otra cosa que necesiten cuando lleguen a su destino. Las instrucciones de Jesús a los dos en la lectura del Evangelio de hoy son muy minimalistas. Comienza diciéndoles que no lleven nada para el viaje, y luego hace algunas excepciones. Pueden llevar un bastón para caminar y sandalias. Por lo demás, dependerán de Dios y de la hospitalidad de aquellos a quienes prediquen el Evangelio. ¿Qué puede decirnos hoy en el Santo Evangelio? Hay un sentido en el que todos somos enviados en la misión del Señor. Como Amós en la primera lectura y los dos en la lectura del Evangelio, aunque no de la manera en que ellos fueron enviados. Todos estamos llamados a compartir nuestra fe con los demás de alguna manera. Nuestra fe debe tener una dimensión misionera. Para la mayoría de nosotros eso no significará de pronto emprender un viaje lejos de nuestro hogar. Como Amós, que fue enviado por Dios desde su trabajo de pastor y enderezador de psicomoros para predicar la palabra de Dios lejos de su casa en el norte. A la mayoría de nosotros se nos pide que seamos misioneros allí donde nos encontremos. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la vida cotidiana. En la lectura del Evangelio de hoy Jesús envía a los doce para que lleven su poder curativo a quienes se encuentran en su camino. Todos somos misioneros siempre que somos instrumentos de la presencia de Dios, de su presencia sanadora en el mundo. No se trata solamente de sanar enfermedades físicas. Cuando vamos a aquellos lugares donde nos necesitan y ponemos nuestros oídos para escuchar, podemos sanar el corazón de las personas que se sienten solas. El Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros para edificar, para inspirar, para fortalecer a todos aquellos que nosotros nos encontramos en el camino. Los doce discípulos fueron enviados a dar a los demás lo que habían recibido del Señor. Antes de que podamos ser instrumentos de la presencia del Señor, de esa presencia sanadora, necesitamos experimentar su presencia en nuestras propias vidas. No podemos dar de lo que no tenemos. Debemos llenar nuestro balde de esa misericordia y ese amor infinito de Dios para poder darlo a los demás. Antes de que los doce fueran enviados por el Señor, tuvieron que pasar tiempo en la compañía de Él. Primero les llamó a estar presentes en sí mismos, a experimentar su presencia amorosa y sanadora y vivificante en sus propias vidas. Primero los llamó a sanarse ellos mismos para que puedan sanar a los demás. Solo después de un tiempo de recibir del Señor todo lo que Él les dio, les envió a dar lo que habían recibido. Queridos hermanos y hermanas, todos somos misioneros. Hoy si queremos ser misioneros del Señor, tenemos que aprender primero a recibir del Señor, a estar con Él. El Señor tiene mucho que darnos y nosotros tenemos mucho que recibir de Él. La misión del Señor para cada uno de nosotros es primordial. Para poder dar al Señor a nuestras familias, debemos primero estar con Él, llenarnos de Él. Para poder dar amor del Señor a todos con los que nos encontremos, incluso a nuestros compañeros de trabajo, incluso a muchos de los que no creen, debemos primero estar con el Señor. Si acogemos la misión del Señor para nosotros, si permitimos que el Señor nos sirva, entonces estaremos capacitados para compartir su misión de servicio a los demás. El Señor trabaja a través de nosotros para poder sanar a tanta gente que lo necesita. Tal vez el Señor nos envía a nosotros como a los doce, siempre. Y tal vez el Señor nos envía con pocas provisiones materiales, pero cargados de muchas provisiones espirituales. Sí, ellos tenían un tesoro maravilloso que compartir. Tenían mucho que recibir y mucho que dar, y por eso fueron enviados. Al viajar, demostraban que no eran autosuficientes. Sabían que dependían de Dios. Es la razón por la que el Señor los envía de esta manera. Fueron enviados por el Señor en un estado de vulnerabilidad, para que aprendieran a depender de los demás, y en última instancia también de Dios, actuando a través de los demás. Estamos llamados a compartir la misión del Señor hacia los demás en cada lugar donde estemos. Pero también a abrirnos a la misión del Señor hacia nosotros mismos a través de los demás. Tenemos el tesoro de la fe para compartir lo que la segunda lectura llama la riqueza de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Sin embargo, otros tienen un tesoro similar que compartir con nosotros también, y debemos estar abiertos a recibirlo. Hay formas en las que podemos llevar la presencia amorosa y sanadora del Señor a los demás, y hay formas en las que necesitamos recibir la presencia del Señor sanadora a través de los demás. Ninguno de nosotros posee toda la riqueza de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros posee todo el conocimiento auténtico. Necesitamos compartirlo entre nosotros. Todos necesitamos mucho que dar, y tenemos mucho también que dar, pero también mucho que recibir. En virtud de nuestro bautismo, cada uno de nosotros ha sido marcado con el sello del Espíritu Santo. En palabras de la segunda lectura de hoy, el Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno de nosotros de diferentes maneras, y necesitamos los dones de los demás. Jesús, en el Santo Evangelio, no solo envía a los doce para que fueran dependientes de los demás, para que fueran vulnerables, les obliga a depender de sus hermanos. También les envía de dos en dos, en lugar de individualmente. Jesús sabía que el mayor activo de un discípulo sería su condisípulo, es decir, aquellos a los que ellos sirven y aquellos también con los que van acompañados. Necesitamos la fe de los demás, necesitamos el testimonio de los demás, necesitamos nuestra comunidad. Todos necesitan nuestra fe, y nosotros necesitamos la fe de los demás. Necesitamos la comunidad de creyentes, la iglesia, si queremos participar plenamente en la misión del Señor. Nuestra fe no se puede vivir de manera aislada. Nuestra fe necesita que tengamos al lado a nuestra comunidad. Que este día el Señor bendito nos acompañe, y que nuestra Madre María nos ayude. Feliz domingo para todos.